¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Arco del León para empezar Amante de Cucharas Es una colección y vamos a conseguirla comprándola porque básicamente está oculta Bueno, la cogeremos más que nada A no ser que con tecual o con mundo contra mundo fractales os haya salido Si no os ha salido hablaremos con este char para activarla Él nos da una caja, la abrimos y automáticamente ya vemos todas las cucharas que necesitamos Vamos a por las primeras y luego ya os contaré cómo conseguir las que se dropean Nos encontramos en Estrechos de la Devastación para coger dos cucharas que se encuentran aquí En el caso que el NPC no esté, que es de Karma, tendremos que hacer el evento hasta que aparezca Pero bueno, yo creo que estará Es una colección bastante sencilla, solo tendremos que ir saltando de mapa en mapa Para hablar con los NPCs y conseguir las cucharas O sea que no hace falta que os pongáis a matar a lo loco Salvo si no tenéis los corazones o hay algún evento, lo que sea Y una vez que estamos llegando aquí, tenemos ahí al fondo una rana Y con esta vamos a hablar Con Karma vamos a coger las dos versiones de las cucharas Esta y esta Al abrir, ya veis que tenemos las dos primeras Seguimos Para esto nos vamos a ir a Rivera Maldita Aquí a Penitente Madre mía, si que tarda la carga ¡Aaah, espabila! Ah, sí, me gusta En Penitente ¿Veis dónde estamos? Por si he ido demasiado rápido antes, que no lo creo Aquí tengo el marcador de Karma Si no está, empezamos con lo mismo Estará haciendo un evento y tendremos que acabar el evento Una vez que hemos comprado las dos cucharas Continuamos Nos encontramos en Campos de la Ruina En Prados de Halkor Bueno, más o menos para que veáis Que estamos casi arriba Bueno, estamos arriba del todo, no casi ¿Para qué os mentir? Estamos arriba Vamos a ir a por el corazón Que ya podría estar un poco más cerca la niña Vale, por aquí para pisar un mierdoño Aquí está Compramos esta y esta Y continuamos Nos encontramos en Fronteras de Hierro En el paseo del corazón caído Decaído, perdón Para conseguir la siguiente cuchara Este ogro se encuentra aquí Haríamos exactamente lo mismo Si está con el evento o no tenéis el corazón Tenéis que completarlo Nos encontramos en Campos de Gendarran En el punto de refugio Aquí Y aquí delante tenemos el mercader Uy, que se me ha cerrado el mapa Valle de la Reina Estamos arriba del todo En el huerto Hablamos con ella Y bueno, solo tiene una cuchara La cogemos Y ya está Pensé que tendría dos No Pues solo es una Qué remedio Bueno, por si acaso Que yo soy muy cabezona No, no, solo es una Solo es una A ver A ver, que se me ha ido la pinza Porque me acaban de llamar por teléfono ¿Dónde estoy? En meseta de diez ¿Ah, vale? No sé Al final Me divierto hasta yo Nos encontramos en Aldea del Tajo Tajo del carnicero Pues aquí Qué payasa me he levantado Hoy, por favor No me lo tengas en cuenta Lizzie No te contagies de mí Pobre personaje Cogemos las dos cucharas Y continuamos Seguimos En paso del hornar Os voy a mostrar Que bueno El mapa es bastante grande Así que estamos arriba del todo Aquí En trueno cuerno Uy Que me voy ¿Dónde voy yo? Si está aquí Hola Cogemos las cucharas Y ya solo nos quedan Dos Las otras ya os explico Cómo conseguirlas Acantilados de guarida draga Nos vamos al punto de ruta De Barranco de rampa nieve Y aquí tenemos un corazón Dentro de la casa Muy bien Hablamos con este Y cogemos Lo que es nuestro Las dos cucharas Que nos quedan Una vez que hemos conseguido Todas las que se compran Por karma Vamos a seguir Con las que se dropean Que son las tres últimas Yo ya tengo la de Y sale dropeada Haciendo el meta Una vez que hemos conseguido Eliminar al Bicharraco este En teoría tendría Que salir dropeada Cuchara fractal Salen fractales O sea Tendréis que hacer fractales Hasta que salgan No suele tardar mucho Pero hay veces que Mira Se hace de rogar La siguiente es La cuchara de comandante Sale en mundo contra mundo Y sale demasiado Esta es una cuchara Que dropean Como si regalas en sopa Así que Pero vamos Que a mi me salen Las cucharas por los codos Luego está la última Que es la que se compra En el mercader Por 40 laureles Y 50 dectoplasmas Que si no queréis comprarlas Y sois de clanes Y tenéis recomendación De chapitas de clan Podéis comprarla En la sala de clan Creo Y esto es todo Así que ya está Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego